¿Qué tal? Buen día. Para continuar compartiendo nuestras reflexiones y construyéndonos un lenguaje común acerca de la diversidad, hoy me gustaría abordar con ustedes el tema de las narrativas de la identidad, que son, digamos, el soporte de cómo concebimos los derechos culturales, de cómo nos construimos como sujetos o grupos dentro de la sociedad y cómo a partir de estos dos criterios podemos potenciar capacidades. Si hacemos un recorrido breve de lo que hemos venido haciendo en estos tiempos de contingencia, nos daremos cuenta que hemos trabajado desde las instituciones, el tema de los derechos culturales, desde los actores sociales, la primera conversatoria que tuvimos acerca de la diversidad, y lo hemos trabajado también en términos de cómo cristalizan demandas en el espacio institucional, el tema de las políticas públicas. Ahora, con este bagaje que ya tenemos, podemos abordar, digamos, el tema de desde dónde se construyen los sujetos y cómo esa construcción de los sujetos nos orienta a plantear una serie de demandas. Entonces, empezaría diciendo, digamos, que las narrativas de la identidad están ancladas en cuatro criterios básicos. Primero, el primer criterio básico es el de la historización, es decir, de dónde venimos. Más allá de la pregunta metafísica, digamos, tiene que ver con una cosa muy operativa, que es, hay una historia, hay una narrativa que te dice que eres o que perteneces a cierto grupo o sector. Digamos, todos somos mexicanos, pero todos y todas somos mexicanos y mexicanas de un modo específico. Hay una narrativa general, que es la que nos han enseñado en la educación primaria, en la educación básica, y después hay un cruce, un segundo cruce que te dice, esta es tu historia nacional, pero dentro de esa historia nacional hay una historia regional. Es decir, hay un momento en que la historia nacional subordina o supedita a la historia local. Entonces, nosotros tenemos una narración de la mexicanidad a nivel global, a nivel nacional, y otra narración de nuestra mexicanidad vista desde nuestro espacio geográfico particular. A esa segunda narrativa, entonces, tenemos la primera, que es la historización, la segunda va a ser la territorialización o la espacialidad, donde se concreta esa narrativa de la identidad, y un tercer nivel es la experiencia que yo tengo de esas narrativas más generales. Es decir, cómo yo vivo, en tanto que individuo, cómo yo vivo esa adhesión que me ha construido la historia y que me ha construido el espacio. Esa adhesión a algo que se supone yo pertenezco. El cuarto criterio tiene que ver con qué tanto esa expresión de mi identidad tiene lugar o tiene cabida en el espacio público, en el espacio de lo común. Entonces, con estos cuatro criterios de las narrativas identitarias, podemos observar que entramos de manera desigual. Entramos de manera desigual porque el espacio de lo común es un espacio que incluye y excluye al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo se define lo mexicano? Pues se define a través de la historia, se define a través de rituales, se define a través de símbolos, se concreta en marcos institucionales y en leyes, y después, dentro de ese marco común o dentro de ese como encuadre, podemos observar qué tanto efectivamente yo me siento parte de en un momento determinado. Y estas narrativas, no olvidemos, estas cuatro narrativas están cruzadas también, insisto, por el tema de la experiencia vital, la experiencia de cada una y uno de nosotros y cómo esa experiencia vital también tiene o no representación en el espacio de lo común. Lo que observamos hoy en día es que cada vez más, cada vez más, las narrativas historizadas, las narrativas espacializadas, van cediendo terreno a nuevas expresiones que siempre estuvieron en el ámbito, en la periferia, digamos, del espacio de lo común, pero que no tenían lugar para expresarse en el espacio público. ¿No? Y ello deriva, y ello deriva justamente del problema del reconocimiento. El reconocimiento tiene esta dualidad, digámoslo así, que es integrar o incluir. La narrativa histórica nacional siempre nos dijo integración. Y se construyó todo un discurso que viene de Vasconcelos, que viene de la post-revolución, donde te dicen, mexicano, eres mestizo. O sea, lo mejor de dos mundos o algo parecido. Frente a esta narrativa historizada, que es la que se institucionalizó y fue la que, de la que abrevamos todas y todos a través de la educación, se subordinan una serie de narrativas identitarias que quedan excluidas de este proceso integrador. Es decir, si somos mestizos, ergo, no podemos ser indígenas. Y hubo toda una política educativa y toda una política de integración nacional que suponía que, para que tú fueras mexicano, tenías que dejar de ser otra cosa. Estas cosas van cambiando a lo largo del tiempo y después descubrimos que estas identidades más localizadas, más hiperterritorializadas, no solo no logran, no solo no se integran, digamos, o no se logra el proceso de integración, sino que además resisten. No solo sobreviven, sino resisten, crecen, se fortalecen en algunos casos y después en la década de los noventas del siglo pasado entramos en un mundo donde están muchos mundos. Es decir, la nación, tal como decimonónica del siglo XIX, tal como nos la enseñaron, empieza a perder capacidades de agregación y eclosionan un conjunto de narrativas identitarias que estaban ahí en la periferia, pero que no lograban expresarse en el espacio en el espacio de lo público. Y hablo de los pueblos originarios, hablo de las comunidades afrodescendientes, hablo también de las narrativas identitarias de la diversidad sexogenérica que de pronto eclosionan, entran al espacio público y postulan un conjunto de demandas. o sea, hacen exigibles sus derechos humanos y hacen visibles su no inclusión en el espacio de la narrativa de la nación. Y esto es importante cuando lo pensamos desde el trabajo, desde el trabajo con culturas comunitarias vivas, porque el tema de las narrativas es hacer visible lo invisible. Y al hacer visible lo invisible, entonces vamos a tener mejores condiciones para el acompañamiento a las acciones institucionales. Yo decía en la charla anterior que es importante esta idea histórica de un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, para que eso se logre, para ir dando pasos encaminados a lograr esa acción, es imperativo de entrada hacer visible lo invisible. Es decir, en un mundo donde caben muchos mundos, todas las narrativas identitarias tienen el mismo valor y requieren para su expresión y fortalecimiento del mutuo reconocimiento. en este sentido cuando hablamos de cómo somos como sociedad hay que pensar que somos una especie de de caleidoscopio de caleidoscopio en donde todo, cada uno de los fragmentos de color que están integrados en ese caleidoscopio y cada forma geométrica representa una experiencia identitaria y al representar una experiencia identitaria entonces tenemos que hablar en plural tenemos que reconocernos en plural pero también no perder de vista algo que es fundamental también tenemos que aprender que esas narrativas identitarias que se expresan en el espacio de lo común vienen cruzadas también por otro conjunto de asimetrías ¿sí? la asimetría de clase la asimetría económica la asimetría étnica en algunos casos dependiendo de quién de quién de quién enuncie la asimetría racial la asimetría de género y cada vez que una identidad se expresa en el espacio público hay que considerar todo este conjunto de asimetrías para saber el grado en el que se han vulnerado sus derechos y el grado en que se hacen exigibles esos derechos vulnerados entonces pensar diversidad es pensar también que el espacio de lo común o las políticas de lo común tienen que estar encaminadas justo a ese múltiple reconocimiento y a las múltiples desigualdades que históricamente se han construido la mejor forma de abordar el trabajo con comunidades es justamente ir y considerar en el momento de la intervención o de la interacción interacción me gusta más el momento de la interacción considerar justamente todas estas escala de formas de expresión de la identidad y esta escala de desigualdades que ellos o ellas o nosotros enfrentamos a partir de ello podemos diseñar de mejor modo mecanismos más eficientes para trabajar con las comunidades nos vemos en la próxima quédense en casa con las comunidades que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.